Dime lo corillo que es la que gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y el video va a ser un poco diferente, voy a hacer un vlog yendo a Marshalls, a Marshalls, a ver que fragancias podemos encontrar aquí, siempre hay fragancias buenas, fragancias descontinuadas, fragancias a buenos precios y vamos allá, hablamos ahora. Dime lo corillo que acabamos de llegar a Marshalls, le vamos a ver que encontramos aquí, a ver que se halla en esta tienda, siempre se escuchan muy buenas fragancias, buenas joyas, vamos allá. Aquí tenemos varias secciones de gift, creo que este es un buen perfume, Black, bien es cool, 39, mmm, ¿qué es? ¿qué es el size? no me dice el size, pero creo que es de 100ml, creo que vale la pena, Versace de Dreamer, muy caro, muy caro, muy caro, se lo puede encontrar más barato, se lo puede encontrar mucho más barato. Aquí tienen una gran variedad, tienen un reguero exótico para ello. Mmm, John Barbatos, $4.99, creo que esta me la voy a llevar. Uy, Víctor & Rolf, mmm, no, demasiado caro. Esta fragancia no la tengo, creo que me la puedo llevar para un buen review, la Purón de H. Gabbana. Uh, David of the Game, esta es una joyita, $24.99, un poco la tengo, aquí tengo Woodner Oli, esta ya la tengo en mi colección, una buena fragancia. Dracar Noir, no sé, es como que es muy, muy clásico para mí. Aquí tenemos, Este driver, $24.99, no, $29.99. Jimmy Schumann, nice. El 34. Uh, esta he escuchado que es muy, muy buena. Esta yo creo que me la llevo, también. Uy, papá. ¿Qué acabamos de encontrar aquí? Esta me la llevo así o así. Esta está descontinuado, corillo. Esta me la llevo. Mmm, Mont Blanc, a ver cuánto está. Ah, $60, muy, muy caro. La puedes encontrar hasta por $40 online. Mira, este perfume es muy bueno. $20. Esto más podemos encontrar para que, hay que tener paciencia, cuando ven a My Shows, siempre se encuentran muy buenos deals. Miren este. Paco roba un 1 million. Primera vez que veo un 1 million, aquí. Too expensive. Puedes conseguir más económico. Cuéntalo ahí, mami. Hay muchas de Dreamer, hay muchas de Salvatore Feragamo, la de Flag. Esta es True Regilio, me he escuchado que es muy buena. Mmm, la presencia cool. Está abierta, la voy a probar. Si está buena, me la llevo, también. Se ve con un buen perfume. Aqua. La tengo, no es la gran cosa. Este es un buen clon de Eros. Una buena alternativa a Eros, si está en 19 o 29. He escuchado también que esta es una buena fraganciora, very cool. Esto me va a más. Mucho reguero aquí. Mira, se acaban de robar un perfume. La gente no respeta. Mucho reguero, por ello. Mucho reguero, pero es bueno siempre venir a Margeo. Y no solo vamos a buscar fragancias de hombres, vamos a ir también a la sesión de mujeres a ver qué se encuentra. Vámonos por aquí, la gente se me queda mirando, quieren que yo sea un loco, hablando solo. Vamos allá. ¿Tú crees que vayamos a encontrar algo aquí interesante? Sí. Quizás. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué siempre la sesión de mujeres tiene mucho más cosas que la de los hombres? Vamos a ver aquí. Muchísimos sets. Uy, este perfume salió el año pasado. Creo que está a buen precio. Creo que está a buen precio. Sentinelo, creo que es un buen precio. La he visto hasta por 100 en esta fragancia. El Versace de los Flames. Esto es de hombre. El set. No se tiene el precio, pero tiene que ser una buena compra. Esto lo van a descontinuar el año que viene. Bright Crystal. No tiene el precio. Esta set ninguno tiene el precio, pero vamos aquí. Aquí hay muchas más fragancias. Este perfume siempre me intriga. 12, 1, 29. 36, 2, 29. Por un 30. Mira, no, creo que está muy caro. Está muy caro, está muy caro. Hay unas fragancias de Hollister, son buenas. 20 dólares. No puedes pedir mucho. Este perfume es una gran compra. El Moon de Ariana Grande. 21, 29. Otra también este. Thank you, Next. Una fragancia bastante interesante. Tiene como una nota de pitch. Este también es muy bueno, pero está muy caro. 59, no 29. Y eso es básicamente lo que hay aquí. No hay tanta gran variedad en el área de mujeres. Tienen más de lo mismo. No, no hay algo interesante. Pero vamos a seguir en la casa de Francia, en Berlinton, TJ Maxx y otras tiendas departamentales. Así que tienen muchos descuentos. Vamos a ver qué se encuentra. Hoy no creo que vaya a esas tiendas, pero hoy solamente va a ser Marshall. Pero para el próximo vlog vamos a hacer dos. Voy a hacer Berlinton y TJ Maxx. Así que los veo, Corillo. Los quiero. Corillo, yo salí de Marshall y no le enseñé qué fue lo que me compré. Yo despidiéndome, mira yo como un loquito. Mira, me compré esta. Mon Blanc Cool Presents. Por 24, no 29. Creo que fue una buena compra. Una fragancia que no parece mucho por ahí. Me compré Love is Love. De Dolce Cabana Light Blue. Un flanker que estaba loco por tener. Que está bien difícil de conseguir también por ahí en las tiendas. Creo que lo puedes conseguir online. Podía conseguirlo un poco más barato, pero como lo tienen ahí físico, me lo quise traer. Y compré una que me había comentado mi amigo perfuadicto. Creo que es esta. La Icon de Bert Sherman. Que decían que es como una parecida. Como a Tom Ford Hombre Leder o algo así. Y la compré por 14.99. Creo que hice una buena compra. El total de mi compra de tres perfumes fue de 95.59. Creo que una buena inversión por 95 pesos. Que si tú te vas a Ulta, Sephora, Macy o otras tiendas más caras. Por los 95 pesos te llevas una fragancia y yo me llevé tres. Así que póngalos ustedes ahí en balance a ver qué opinan. Y recuerden seguirme, suscribirse para más. Y nos vemos después con otro vlog. Los quiero, gorillo. Bye.